Elementos de la Guardia Nacional desplegados en carreteras de Orizaba, Veracruz, evitaron el accidente de un trailer que circulaba a exceso de velocidad pues se quedó sin frenos. Guardias nacionales que patrullaban sobre la carretera Puebla-Córdoba se percataron que el vehículo circulaba sin frenos, informó en comunicado la corporación. Los elementos le dieron alcance para abrirle el paso y alertar a los usuarios de la vía, para evitar un accidente de tránsito, por lo que el conductor al llegar a una pendiente logró disminuir la velocidad y detenerse sin afectaciones.